Taller Interactivo Prebásica Áreas de desarrollo, personal y social, comunicación y representación, relación con el entorno Contenidos curriculares, movimiento de desplazamiento en el espacio, cerca, lejos, reconocimiento de colores, café y blanco, ejercicios progresivos, arabescos, numeración, números cardinales 1, las vocales o paisaje urbano y paisaje rural, competencias a lograr, ejercitar diferentes movimientos del cuerpo a través del desplazamiento en el espacio, identificar colores en objetos, seres vivos y materiales gráficos, desarrollo de habilidades con los dedos, contar, trazar y reconocer los números, trazo y sonido de las letras, identificar los elementos, características que conforman un paisaje urbano o rural, materiales del taller, hojas blancas y de papel periódico, pegamento, objetos de color blanco o café, café molido, agua, recipiente hondo, marcadores, granos, revistas o imágenes, materiales variados para el collage Hola padres, madres de familia, tutores, responsables, docentes, educadores y educandos de nuestro país espero que se encuentren en casa, juntos, saludables y en familia Soy Alicia Núñez, la maestra que compartirá con ustedes un nuevo e interesante taller interactivo Este se llama Descubriendo Paisajes Les invito a esta nueva aventura ¡Vamos! Venimos de un descanso de fin de semana ¡Ay, qué rico! Compartimos en familia experiencias y tradiciones maravillosas ¿Qué les parece si continuamos con esa alegría? Hoy comenzaremos conversando con nuestro amigo Paquito Hablaremos referente al valor de la fidelidad Paquito, ¿tú qué conoces del valor de la fidelidad? ¿Qué debemos fomentar entre toda la familia, amigos y comunidad? ¡Hola a todos! El valor de la fidelidad implica compromiso y responsabilidad Un niño fiel es un niño que sabe valorar la amistad El amor hacia sus padres, compañeros y compañeras Un niño fiel no miente, no engaña La fidelidad nos da honra Y nos permite que muchas personas puedan creer y confiar en cada uno de nosotros ¡Excelente, Paquito! ¡Eso es! ¡Aplausos para ti! Valoremos a las personas que nos rodean Haciéndoles sentir que son importantes para nosotros Ahora, seguimos divirtiéndonos y aprendiendo ¿Les parece? ¡Sí! En esta caja tengo algunos objetos Estos objetos tienen un color especial El color café En familia, todos atentos Iré sacando objeto por objeto Y ustedes dirán el nombre A ver, a ver ¿Qué será esto? ¡Es café en polvo! Esto es café Y es de color café ¡Excelente! Lo vamos a colocar por aquí Ahora ¿Qué objeto tengo acá? ¡Es una faja! ¡Muy bien! Es de color café Estos objetos que yo les he mostrado Son de color café A ver, a ver ¿Están atentos? ¿De qué color son? ¡Café! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! Y también traje este oso Y este oso es de color café ¡Excelente! Y por último ¡Saco un zapato! Este zapato También es de color café En casa Vamos a motivar a los niños A que puedan buscar objetos de color café Por ejemplo La puerta de la casa ¿De qué color es? Muy bien La puerta de la casa En ocasiones es de color café Pero ¿Cómo obtendremos el color café? ¡Veamos! Instrucciones Utilizaremos Témpera Color azul Roja Amarilla Estas las depositaremos En un recipiente Yo la coloqué En un plato Ahora Iniciamos La combinación De colores Utilizaremos Este plato Para hacer Que ellas Se puedan Combinar Y al combinarlas Con un pincel Lo podemos mezclar Con nuestro dedo Con una palilla Lo que tengas en tu casa ¡Excelente! Ya casi nos está saliendo El color El color café Terminando de combinar Los colores Les va a quedar El color café ¡Muy bien! ¡Excelente! Les cuento Encontré objetos En la canasta Ustedes Me dirán el nombre Comenzamos Algodón Algodón ¡Muy bien! ¡Peluche! ¡Excelente! Una taza ¡Sí! Estos objetos Que les acabo de mostrar Son de color blanco ¿De qué color son? ¡Color blanco! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora Vamos a buscar Ahí en casa Objetos que sean De color blanco ¿Les parece? ¡Sí! ¿Encontraron objetos De color blanco? ¡Muy bien! En familia Conversen Sobre lo que encontraron Padres Madres de familia Tutores Responsables Docentes Educadores En casa Apoyar a la niña Y al niño Brindándoles Objetos de color café Y de color blanco No deben representar Algún peligro Para él o ella Y permítale Que el niño Y la niña Los palpen Los observen Brindémosle Oportunidad De que se expresen Así Veremos su avance ¡Hola! Continuamos Aprendiendo Y divirtiéndonos Hoy vamos a realizar El ejercicio De progresión De los arabescos ¿Cómo lo haremos? Al compás De la canción Nos desplazaremos Por el espacio Realizando Los trazos Del arabesco ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a cantar Una canción Que dice así Despacito Despacito Camina el caracolito Dando vueltas Dando vueltas Y más vueltas A su casa Va llegando ¿Le gustó? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A mí también! Continuamos Divirtiéndonos Utilizaremos Utilizaremos El dedo índice ¿De nuevo? Siempre cantando La canción Vamos a ir Haciendo Los arabescos Despacito Despacito Camina el caracolito Dando vueltas Y más vueltas A su casa A su casa Va llegando ¡Muy bien! ¡Excelente! En la mesa de trabajo Realizaremos lo siguiente ¿Recuerdan los ejercicios Que hicimos Cuando nos desplazamos? Y las figuras Con el dedo índice Que hicimos Anteriormente En el aire Ahora En esta hoja de papel Lo realizarás Haciendo útil O utilizando Pintura De color Que tengas En tu casa Puede ser café O el color Que tú desees Un pincel O el dedo índice Siempre recuerda Iniciaremos De izquierda A derecha Comenzamos Vamos A Hacer Arabescos Muy bien Excelente Tú puedes utilizar De varios colores Recordando siempre Que es la figura Que tú desees Y mira Cómo nos puede quedar Aquí tengo Varios Que ya hice Tú los puedes hacer Del color Que tú te desees En casa Realizaremos Una actividad Muy interesante En casa Podemos buscar Objetos Que tenemos En nuestro entorno Yo Lo hice Y traje Para mostrarles Ahora Díganme ¿Cuántas Camisetas Tengo por aquí? Tengo Una camiseta Muy bien Díganme ahora ¿Cuántos cuadernos Tengo por aquí? Tengo Un cuaderno Muy bien Y también Me encontré Una flauta ¿Cuántas Flautas Me encontré? Uno Muy bien Excelente Ahora Conoceremos El número Uno Escuchen Esta canción El uno Es un soldado Con una gran nariz Parece Refriado Amén Jesús Achís Muy bien Ahora vamos a hacer El rasgo Del número Uno Vamos a comenzar En el aire Vamos a hacer El rasgo Del número Uno Primero Hacemos Una línea Inclinada Vamos a partir De esa línea Inclinada De para abajo Con una línea Vertical Siempre Siguiendo la dirección De donde termina La línea Inclinada Y lo hacemos Para abajo ¿Lo hicieron? Muy bien Ese se llama El número Uno Ahora Vamos al suelo Puede ser En la sala De tu casa O en el patio Vamos a caminar Sobre el trazo Correcto Del número Uno Vamos a comenzar De la línea Inclinada Vamos a seguir La línea Inclinada Luego Voy a hacer Hacia abajo Y llegué E hice El trazo Del número Uno Tú en tu casa Lo puedes hacer En la parte Que mejor Te sientas cómodo Les invito A la mesa De trabajo A realizar El trazo Del número Uno En una hoja De papel Trazaremos El número Uno Observen Cómo lo realizo Coloco pintura De color Café Sobre El pincel Observen Luego Utilizando El pincel Deslizo De manera Inclinada Y siguiendo Para abajo De una línea Vertical Y Ya nos salió El número Uno Ustedes en casa Lo pueden hacer De otros colores Y les va a quedar Excelente Su trabajo Haciendo El trazo Del número Uno ¿Qué les parece? Y les leo Un cuento ¡Bien! ¡Excelente! Nuestro cuento Se llama El oso Octavio Presten atención Había una vez Un oso Que se llamaba Octavio El oso Estaba en la playa Tomando el sol Cuando vio Una ola gigante Se puso Las gafas Y las aletas Y se fue A bucear Se metió Debajo De la ola Y con los ojos Vio una olla En el fondo Del mar Agarró La olla Y se la llevó A la orilla De la playa Abrió La olla Y dentro Había Una oveja Cuando el oso Vio a la oveja Se la llevó Se la llevó A pasear Estaban paseando Cuando vieron Una oruga Que quería volar Se pusieron A saltar Imitando A la oruga Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Muy bien Cada uno De las palabras Que acabamos de leer Comienzan Con la vocal O ¿Cuál es el sonido De la vocal O? Escuchen O Repitan conmigo O Muy bien Ese es el sonido De la vocal O Repitamos Una vez más O Muy bien Vamos a mencionar Palabras Que comiencen Con la vocal O Por ejemplo Oso Oya Vamos a ver Ustedes ahora Mencionen Palabras Que comiencen Con la vocal O Omar Muy bien Olga Oya Oso Oveja Otoño Muy bien Realizaremos El trazo De la vocal O Como lo haremos En la mesa De trabajo Y en una hoja De papel blanco Vamos a vertir Arena Observen Como lo voy a hacer Con la vocal Para hacer el trazo De la vocal O Lo estiramos Muy bien Tú en tu casa Puedes utilizar Arena Tierra Arroz Lo que tengas En tu entorno Vamos a comenzar A hacer El trazo De la O Mayúscula Que es una línea Curva cerrada Comenzamos De izquierda A derecha Mira como nos quedó Excelente Ahora haremos La vocal O Minúscula Es una línea Curva cerrada Solo que esta Es un poco pequeña Mira Excelente Tú en tu casa Como te mencioné antes Lo puedes hacer Con lo que tengas Continuamos Desarrollaremos Desarrollaremos Una bonita actividad Que requiere Acción Alegría Entusiasmo Veamos De que se trata Escucharemos Una bonita historia Esta se llama El ratón de campo Y el ratón de ciudad Cierta vez Un ratón campesino Llamado Madaleno Tenía por amigo A un ratón De la ciudad Llamado Venancio Un día Madaleno Invitó a Venancio Al campo Para que comieran Juntos Al llegar Su amigo El ratón De campo Le ofreció Trigo Y hierbitas Unos trozos De pepino El ratón De ciudad Dijo Amigo Llevas Una vida De hormiguita En cambio Yo En la ciudad Poseo Vienes En abundancia ¿Por qué No vienes Conmigo Para que disfrutemos De ellos? Al oír Tan tentadora Invitación El ratón De campo Madaleno Aceptó De inmediato La oferta De su amigo Cuando llegaron A la casa De Venancio Este le mostró A su amigo El trigo Legumbres Quesos Frutas Miel Y todas Las delicias Que no había visto El ratón Campesino Muy maravillado Felicitó A su amigo Por tales Delicias Y Sentía Triste Porque su mala Suerte No podía Tener lo que Su amigo Tenía Cuando ya Estaban a punto De gozar Su festín Un hombre Abrió la puerta Y espantados Los ratones Huyeron A los agujeros Más cercanos Pasado un rato Volvieron Por los frutos Secos Pero un gato Entró Al lugar Al verlo Corrieron A ocultarse El ratón El ratón El ratón de campo Olvidándose del hombre Suspiró Y dijo a su amigo ¡Ay! ¿Qué es eso? No es más que el gato Que tiene hambre Que quiere espantarnos Y comernos Y comernos Para su cena ¡Ay! ¡Ay! Comernos Para su cena Oye primo Tienes Muy bonito Apartamento Me gusta mucho Tu alfombra Tus muebles Y toda la pizza Que huele Muy bien Pero yo creo Que mejor Me regreso Al campo Donde no hay humo Tengo un lindo Y calientita paja Y no hay gatos Que me quieran perseguir Ahora niños Vamos a hacer Un Recapitulación Del cuento ¿Cuántos ratones eran? ¡Excelente! Un ratón De campo Y un ratón De ciudad ¿Qué casas Habían en el campo? Las casas Estaban retiradas Unas de otras ¡Excelente! Ahora ¿Qué cosas Había en la ciudad? Había muchos edificios Carros Restaurantes ¿Cómo se sintió El ratón De campo En la ciudad? Se sintió Asustado Y también Atemorizado Por tanto Que lo Asustaron Ahora ¿Cómo se sintió El ratón De la ciudad En el campo? Sintió Que quería Más cosas Porque no tenía Todas las cosas Que tiene él En la ciudad Ahora ¿Quién asustó A los ratones? Sí El hombre Y el gato Muy bien Vamos a mencionar Las características Del paisaje urbano Y el paisaje rural El paisaje rural Hay animales Y vegetación Pueden observarlo Hay animales Vegetación También Hay ríos Y muchos árboles Y también Existen Las granjas Con múltiples Animales Y cultivos Quebradas Granjas Eso Es del paisaje Rural Ahora Vamos a mencionar Las características Del paisaje urbano En el paisaje urbano Tenemos edificios Fábricas Aeropuertos Tenemos también Moles Centros comerciales Y también Tenemos muchos carros Muchas casas Y muchas personas Niños Y niñas Ya que conocemos Las diferencias Entre Paisaje urbano Y paisaje rural Les invito A que puedan dibujar Ambos paisajes Pueden hacer uso De los recursos Existentes Que tienen en su casa Toda Nuestra familia Puede participar En esta actividad Así que ¡Manos a la obra! Mis queridos Niños y niñas Recuerden Debemos continuar Practicando Las medidas De bioseguridad Siempre que salgas De casa No olvides El uso De la mascarilla El distanciamiento Social El lavado De manos Frecuentemente Y el uso De gel Que bien La pasamos En este taller Los materiales Para el próximo taller Serán Pintura color azul Pintura color roja Hojas blancas Revistas Crayolas Un plato Círculos De cartulina Con vocales Un bote De vidrio Semilla De maíz Y frijoles También Algodón Y agua No olvides Te queremos Estudiando Espera cada semana Un taller interactivo Para Prebásica De lunes a viernes A las 10 de la mañana Y 3 de la tarde Por STVE Telebásica 1 De la tarde De la tarde ¿Qué es lo que me da? 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 ¡Hacer un saludo! ¿Qué es lo que me da? ¡Gracias!